hola qué tal amigos nosotros somos el team nuestro día y estamos aquí porque bueno ya sabemos la vida de lupita castorena pero queremos ser fotógrafos como tú lupita rápidamente danos tres tips para poder ser un buen fotógrafo bueno ahorita vamos a cuidar que no nos dé la luz esté de frente vamos a buscar también un buen encuadre si si los voy a retar a que me traigan la mejor fotografía con los mejores elementos y hasta nos traes un juez que es betty torres también fotógrafa verdad no la traes claro que sí la mejor este camarógrafo y fotógrafa de ti que va a ser nuestro jurado el día de hoy excelente pues tú nos cuentas si venga comenzamos a la una dos va fíjate que primero lo que es el encuadre y la cuestión de la iluminación yo espero que con esos dos elementos pueda tener para ganar este reto de la fotografía a primera instancia yo había pesado pensado acerca de unos pajaritos verdad pero francamente ahorita no veo ninguno entonces yo creo que mejor me voy a dar por por aquello de las flores yo quise tomar a la madre naturaleza unas fotografías este con flores de aquí mismo del centro de la ciudad básicamente mi idea era mostrar el color y la calidez del centro de aguascalientes pues muy buena foto en general yo me siento confiado en este reto sabes tengo un buen celular creo que eso me da algo de ventaja una buena cámara siempre ayuda y yo me voy a concentrar más en la belleza de la gente de aguascalientes esa es mi estrategia carnal te vuelvo pues bueno este mi foto es de un muchacho que está aquí en el centro trabajando esté vendiendo sus sus dulces como ven lo que se resalta aquí en la foto es la naturalidad del momento no porque lo agarré así cuando estaba guardando sus cosas y eso es lo importante y lo bello de esta foto no es mala pues principalmente es enfocarme en la belleza que hay en aguascalientes entonces yo me voy a ir pero más por lo histórico este pues principalmente betty me quise basar en la historia en la historia de aguascalientes ya que me parece muy interesante y me gustó bastante reflejar ese aspecto de aguascalientes es una buena foto tiene los elementos en donde deben de ir muchísimas felicidades es una excelente foto mi estrategia va a ser simplemente la creatividad en mi caso no tengo un buen elemento que es la cámara así que vamos a utilizar un poquito de creatividad ay mi betty pues mira yo lo que quise hacer es una alusión a aguascalientes desde luego con nuestras aguas termales y que mejor que de vista al centro con manuel m ponce por ahí moví con la mano quise hacer unas onditas para que también le diera un efecto medio padre no se vieron las onditas ahí como estamos viendo en pantalla pero el intento y la actitud se hizo yo creo que es lo importante cómo ves betty mucha suerte rock tenemos salud es lo importante la verdad es que todos se merecen un reconocimiento porque tuvieron muy poco tiempo para realizar este reto todos se la rifaron muy buenas estrategias pero el ganador es armando este pues más que nada yo creo que es suerte la verdad muchas gracias por elegir mi fotografía yo digo que todos sacamos unas buenas fotos nosotros somos el team nuestro día